Exactamente, jueves de desayuno técnico, recibimos a nuestro querido Gustavo Galina. ¿Cómo andas, Gus? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte muy bien. Bueno, voy a intentar explicar, a ver, de la mejor manera se vienen, bueno, las fiestas, compramos mucho por internet, no es un momento de mucho e-commerce. Y, ¿qué son los patrones oscuros de internet? Qué nombre, ¿no? El nombre ya... ¿Habla de que algo mal o una enciende, una luz de alarma? Sí. Bueno, más que nada es de atención, ¿no? Me parece que ahí está un poco la clave de esto. Y yo les quería contar qué hacen las empresas cuando, bueno, de repente quieren sacar un provecho de esta actividad. Hablamos de e-commerce, hablamos de, bueno, de transaccionar en internet y vemos que es algo cada vez más común. Y en estas épocas, además, con los descuentos, con las fiestas, con todo esto que estamos viviendo, está todavía más arriba de la mesa. Entonces, bueno, yo les traigo algunas categorías para que ustedes las vean. ¿Y por qué las traigo? Porque muchas veces caemos en las trampas que nos plantean estas empresas, que nos venden cosas, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta en casa, para que cuando estén navegando y viendo algún sitio web, encuentren este tipo de cosas y las puedan identificar. Y de esa manera... Después, no, 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 digamos, pero la pucha, cómo no me di cuenta de esto. Claro. Cómo no estuve atento. A veces, lo que te perjudica es muy poco. Y otras veces, de repente, puede hacerte caer en que vos hagas algo que vos no querías hacer. Eso es un poco la clave de los patrones oscuros. O sea, son engaños, son como maniobras por las cuales en el apuro o en la dinámica de hacer las cosas acelerados, podemos caer en esas trampas como esta. Arranque. Aquí las vamos a repasar, si te parece, Lu. Preguntas trampa. Bien, esta es típica de los formularios o de las inscripciones, las suscripciones a los servicios. O sea, son como esos ítems que están generalmente al final de los formularios que nos plantean una opción que puede ser una casilla para cliquear o para desclickear. Y muchas veces ahí lo que se juega es lo más común. Hay, como les decía, muchas opciones, pero la más típica es aquella donde, bueno, a vos te dicen, no me quiero suscribir a la newsletter, pero en realidad ya te dejan como previamente marcado el elemento. Entonces vos, pensando que es, que te va a decir lo contrario, porque lo típico es que te diga que vos te querés suscribir, lo desmarcás y automáticamente te suscribís. Y automáticamente te empiezan a atomizar. Te juegan con el lenguaje, te meten el mail y te empiezan a mandar un montón de cosas que mucha gente después incluso hasta no sabe cómo deshacerse de eso. Sé que mucha gente me pregunta, ¿cómo me dejan de mandar mails y demás? También, ahí hay una maniobra típica que es dejarlo abajo, chiquitito, que no lo ves en el mailing. Y eso dificulta también que la gente se desuscriba. Así que atentos a eso, hay que leer bien los textos de las casillas. Ahí creo que vos acabas de decir algo que es fundamental, que es leer bien. Y es difícil. Claro, estamos en tiempos de mucha inmediatez donde muchas veces la letra chica decía, acepto, 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 donde, donde, y después... Y en internet nosotros no leemos, escaneamos. O sea, los estudios que se dedican a hacer el traqueo ocular de los usuarios, está totalmente comprobado a lo largo del tiempo que nosotros no leemos, escaneamos. Entonces ahí también eso es un tema que sucede. Suscripción gratis. Bueno, acá hay un típico ejemplo que lo usan muchos servicios muy grandes, no tiene tanto que ver con compras quizás, pero sí con suscripción, con pago de servicios, que es eso de, bueno, por un mes o por dos o por lo que sea... Probalo un mes. Probalo, es gratis, te damos todas las funcionalidades, pero me dejás los datos de tu tarjeta de crédito. Y mucha gente, yo sé que desconfía y no lo hace. Eso con los jueguitos es terrible. Con los jueguitos es el típico ejemplo. Con el tema del gaming es impresionante el ejemplo. Y bueno, vos dejás la tarjeta porque querés acceder... Y después te olvidás. Y después te olvidás que la habías dejado, digamos, ingresada en el sistema. Y el sistema después te empieza a cobrar lo que vale la tarifa. Y mucha gente se ha enojado mucho y reclama mucho de ese tipo de cosas. E increíblemente en 2021 sigue siendo una táctica que usan grandes servicios, hasta incluso YouTube lo hace. Entonces imagínense si estará extendida esta forma de intentar cobrarte algo. Y después que te cobraron, andá a reclamar difícil. Probablemente un mes por lo menos te van a cobrar seguro hasta que te des cuenta. Y bueno, vaya sin cancelar. ¿Cuánta gente estará ahí? Capaz que ni se da cuenta. Y otra gente que de repente no mira mucho el tema del débito en la tarjeta o lo que haya puesto como pago. Además que no es tanto, pero son 7 dólares, 8 dólares. Sí, o mismo un dólar. A veces son montos muy pequeños, pero pasa eso. Bien, sistema de cancelación en laberinto. En laberinto. Bueno, esto es un poco lo que decía con el mailing, pero peor. Esto es cuando vos tenés una cuenta de un proveedor cualquiera, un e-commerce, un servicio que vos en algún momento te hiciste una sesión y empezaste a comprar y demás. Y un día decidí, por distintos motivos, no importa cuáles, cancelar tu suscripción. O sea, darte baja realmente del servicio, que tu cuenta se desactive. Y ahí es donde empieza, ¿dónde está la opción? Hay un ejemplo que es típico, que es reconocido internacionalmente, que es Amazon. Amazon es esta empresa de e-commerce fantástica, la más importante del mundo. Que para que vos te desuscribas tenés que ingresar y dar 11 clics. O sea, imaginate que hacemos uno o dos máximo, tenés que hacer 11 clics para encontrar el área donde realmente vos te podés dar de baja y cancelar para siempre tu cuenta. Entonces, ese tipo de estrategias lo que hacen justamente es no facilitarte para nada y desmotivar. El cuarto clics y está bueno, me quedo acá. No lo encuentro, no sé dónde está. Bueno, tal, otro día lo veo y no te das de baja la cuenta. Entonces, eso que fomenta, que es bueno que en algún momento vos puedas volver y seguir comprando. Y es una práctica que, créame, si lo hace el principal proveedor de este tipo de tecnología, por algo es. Totalmente. Tal cual. Bueno, ¿en servicios? Bueno, en servicios lo que suele suceder cuando vos te quieren vender un producto, o, bueno, mismo también algún tipo de servicio, lo que sea. Puede ser una cuestión de un hotel o puede ser un servicio de renta de un auto, lo que sea. Realmente te van a poner en colores mucho más llamativos aquellos productos o aquellas ofertas, ofertas, acá estamos hablando siempre como con cierta intencionalidad, que sean más convenientes. Entonces, muchas veces a través de ese armado, de ese diseño, como le decía en el primer punto, el tema del lenguaje, leer bien. Bueno, también hay que interpretar bien los diseños que vamos a estar observando porque muchas veces nos ofrecen productos que no son los más convenientes o quedan como de alguna manera... En segundo lugar. En segundo lugar. Esos productos que de repente sí eran los más convenientes porque lo que quieren es que vos te centres en el más caro o en el que de repente en ese momento la empresa necesita, ¿no? Promocionar más. De liberar el stock, promocionar más. Entonces, muchas veces caemos inconscientemente en... En la compra rápida de eso. De eso, porque lo vemos en colores, lo vemos destacado, lo vemos en negrita y pensamos que de repente ahí está nuestra gran oportunidad. Marketing, ¿no? Que sabemos que funciona, que hay estudios, que está así, cómo presentan las cosas, en qué lugar lo ponen. Funciona en el supermercado y funciona en internet. Exacto. Pero cuando te lo quieren, de alguna manera, presentar como lo más conveniente, ahí entra en la categoría. Este es un gris porque para mucha gente dirán, bueno, pero es una regla del juego y obviamente lo es. Vos podés promocionar tus productos como a vos se te antoje, es obvio. Pero cuando cae en esto de cómo se utiliza frente a otras opciones y cómo se maneja el lenguaje... La manipulación. La manipulación, ahí estamos, para mí, en el tema de los Black Patterns. Mensaje. Y el mensaje, bueno, ahí es como un punto complicado, porque cómo interpretamos lo que nos están queriendo decir, es como difícil de... A ver, hay que tener mucha confianza en el proveedor en el que estamos participando. Si no, es difícil no caer en la trampa de que de repente te van a decir algo y vos pensás que eso es así, o sea, esa como barrera baja de confianza a veces tenemos. Entonces, hay que ser como muy minucioso en, bueno, realmente entender el contexto en el cual de repente recibimos esa oferta o ese mensaje o esa cosa que pensamos que es como lo que nos va a solucionar algo, cuando en realidad tenemos que tener en cuenta que muchas veces las empresas lo que quieren es empujarnos a comprar. Entonces, acá, cuando de repente recibimos que vos estás en un servicio y te dicen, queda una única unidad disponible, queda una única oferta, es la última oferta, eso es un mensaje engañoso en la mayoría de las veces. O sea, a veces puede ser que es verdad que el stock te marque que vos estás accediendo a la última oferta disponible, puede ser, pero muchas veces cuando te dicen con carteles luminosos, última unidad, queda poco, aprovechás ya y demás, hay que parar un segundo y decir, ¿será? ¿no? ¿Será que realmente es esto la gran oportunidad de mi vida y la última habitación disponible? ¿O es que en realidad me lo están diciendo para que yo, o sea, impulsivamente, por la confianza que puedo tener en el proveedor o directamente porque siento esa necesidad, compro? Y después vas al hotel y había 20 habitaciones iguales disponibles y decís, ¿pero no era la última? Y esto lo ha pasado a mucha gente y mucha gente me lo ha comentado también. Entonces, cuando caigamos en esos sitios donde de repente te ponen demasiado llamativo o te mandan un mailing en el que te dicen entrar allá porque liquidamos todo y es lo último, 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 ahí hay que parar el ojo y tratar de averiguar un poquito más y ver si realmente eso es así. Con esto yo no estoy queriendo decir que todo el mundo lo haga, pero sí es una práctica que está bastante extendida y en Uruguay no estamos para nada ajenos a este tipo de cosas. Por eso me parecía que estaba interesante en esta época donde muchos vamos a estar navegando y sobre todo mucha gente va a entrar en lugares nuevos porque cada vez hay más e-commerce y sitios que se van generando. Bueno, me parece que teniendo en cuenta estos tips pueden de repente hacer una compra más pensada y menos impulsiva que en definitiva es un poco de lo que se trata todo esto. Un poco más inteligente, con inteligencia y con ciertos cuidados. Y con cuidado de... Porque en internet siempre hay que tener cierto cuidado. Sí, tal cual. Gustavo, como siempre un placer, muchas gracias. El placer es mío, nos vemos. ¿Vamos la semana que viene? Dale. Buenísimo. Compañeros, sigan ustedes por ahí.